Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí esta noche conmigo. Vamos a esperar a que se conecte la gente. Me da muchísimo gusto estar transmitiendo para ustedes hoy en vivo. Y fíjense que el día de hoy, el día de hoy subí un video que precisamente hablaba sobre ayudar a los demás, pero a esas personas que de repente no cubren siquiera sus necesidades primarias. Y bueno, de eso vamos a estar hablando un poco. El día de hoy causó revuelo en Instagram este post, este reel del día de hoy. Y bueno, quiero platicar un poquito acerca de eso. Déjenme asomarme aquí a Facebook en el teléfono porque estoy transmitiendo desde la PC, pero sí que quiero leer algunos de los comentarios que de repente la gente tiene a bien mandarme. Así que bueno, gracias a todos los que están conectados por acá conmigo. Ya somos 132 y acabo de empezar. Qué locura. Gracias. Y bueno, ¿vieron el reel de hoy? Pónganme una manita en el chat arriba si vieron el reel de hoy, el reel que hablaba precisamente sobre ayudar a las demás personas. Yo decía no me malentiendas. Ayudar está muy padre, está muy bonito, está perfecto. Pero cuando cubres tus necesidades, primero, porque sí que hay gente que se desvive, decía yo, se ponen de tapete para ayudar a los demás, para que los demás no batallen, para que los demás no sufran, para que los demás no batallen y ellos de fondo pues se quedan con todas las carencias del mundo. Mira, dice por acá Fernanda Alonso, que sí vio el video. Gracias Fernanda. Buenas noches desde España, dice Esther. Gracias Esther. Un abrazo hasta España y ya estará amaneciendo por allá. Carlos Pino, saludos. ¿Cómo estás desde Chile? Gracias. Hola, buenas noches. Dice Anabella Higuera. Gracias. Hola, buenas noches. Dice Patricia Ábalos. Gracias a todos los que están por acá conectándose. Aquí tengo aquí tengo el teléfono. Aquí estoy viendo los comentarios y de repente también los veo acá en la computadora. Mil gracias a todos los que se están conectando en este momento. Ya somos 200 y acabamos de empezar. Mil gracias. Mil, mil gracias. Y bueno, dice buenas noches desde España. Dice Silic. Tienes razón. Dice por acá Benito. Gracias Benito. Buenas noches. Dice Claudia desde Ciudad de México. Gracias Claudia por estar esta noche. Estoy estoy por acá viendo los comentarios en el celular. Mil gracias. Dice saludos y un abrazo Rodolfo. Gracias por todo lo que nos compartes. Dios te bendiga. Dice por acá Javier Valdés. Gracias Javier. Qué buena onda hermano. Gracias por estar aquí esta noche conmigo. Y bueno, ¿cómo le hacemos? Fíjense que siempre ustedes saben que siempre me gusta hablar con analogías, con ejemplos. Este y quiero poner un ejemplo muy claro que siempre uso en mis conferencias para dar a entender un poco de cómo es el contexto de ayudar a los demás. Siempre sí y sólo si nos ayudamos primero a nosotros mismos. De eso se trata todo. No es que seas egoísta, es que cuides tu amor propio. No es precisamente que te portes desde un negocentrismo, sino que más bien cubras tus necesidades primero antes de ayudar a los demás. Porque si no cubres tus necesidades, si no cubres lo que tú necesitas primero, no serás capaz de ayudar a absolutamente nadie. Vamos a ver más mensajes por acá. Ya somos doscientos cincuenta y siete mil. Gracias por estar por acá esta noche. Dice saludos desde Plata, desde La Plata, Buenos Aires. Gracias Alejo López. Ninel Granados. Dice gracias. Dice por acá. Buenas noches. Saludos desde Chihuahua. Saludos. Dice Lilia Palma. Dulce Chávez. Dice hola. Sí vi tu video. Saludos desde Jalapa, Jalapa, Veracruz. Gracias. Muchas gracias Dulce. Buenas noches desde Ciudad, desde Mérida, Yucatán. Mil gracias Rosa García. Susi Hernández. Buenas noches desde Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué linda. Buenas noches. Gracias por estar conmigo esta noche. Dice. Buenas noches, Rodolfo. Me gustan tus mensajes. Saludos desde Colombia. Bendiciones. Un saludo hasta Colombia. Tengo por acá otro mensaje que dice Ana Palacios. Este fue de Amanda. Este es de Ana Palacios. Dice hola, Rodolfo. Gracias por tus videos. Saludos desde Colombia. El súper me has ayudado. Dice Mauricio Ibáñez. Gracias, Mauricio. Qué buena onda. Al contrario, yo soy quien tengo que agradecer a ustedes por todos los días seguirme, por todos los días ver mis videos, por participar, por comentar. La verdad es que esta parte, esto que estoy haciendo en este momento de leer sus comentarios es de lo que más me gusta. Mira, dice por acá Evelyn. Dice desde Houston, Texas. Gracias, Evelyn. Dice desde Colombia. Un saludo especial. Me encanta escucharte. Dice Yamile González. Gracias. Anabella Higuera. Dice saludos desde Phoenix, Arizona. Gracias, Anabella. Qué buena onda que estás por aquí esta noche. Saludos desde Cali, desde Colombia. Dice Mauricio. Gracias Adri González. Buenas noches. Saludos desde Bogotá, Colombia. Fíjense que tengo unas ganas enormes, pero así enormes, enormes, enormes de ir a Bogotá, de ir a Colombia, de ir a Cali, de ir a Bucaramanga. Este, en fin, me encantaría ir y espero hacerlo muy pronto. Tenemos más saludos. Dice me gusta lo que compartes. Bueno, vámonos al tema. Les parece bien? Quiero ser breve. No les quiero quitar mucho su tiempo. Sé que es viernes. Sé que a lo mejor tienen planes de salir, estarán, querrán ir al cine, cenar, acostar a los niños, qué sé yo. No les voy a quitar mucho su tiempo. Voy a platicar acerca de este, de esta analogía para explicar un poco el video de hoy. Y es que en este video hablaba acerca de ese dicho que de repente escuchamos que dice el que no vive para servir no sirve para vivir. Es fuerte. Yo lo sé porque yo decía qué gran estupidez. Es fuerte de escuchar, pero después puse en contexto las cosas. Hablaba yo de que cuando la gente y hacía una pregunta que es incómoda, porque muchas veces a todos nos ha pasado en la vida que de repente nos ponemos de tapete. A ver, miren, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Pónganme una manita arriba aquí en el chat. Pónganme un emoji. Si alguna vez en su vida se han puesto de tapete por alguien más, por tu jefe, por tus compañeros de trabajo, por tu pareja, por tu familia. Si alguna vez has soportado tratos que no te gustan, por darle gusto a los demás, has hecho cosas en contra a veces de tu voluntad, por darle gusto a los demás o por librar de broncas a los demás, has comprometido tu salud física, emocional, espiritual. ¿Cuántas, a cuántas personas les ha pasado? ¿Te ha pasado a ti? ¿Lo has hecho alguna vez? Ponme una manita arriba. Ahí están. Mira, ahí están. Ahí está. Si tú ves el chat, ahí te vas a dar cuenta. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado de alguna vez en la vida. Todos lo hemos hecho alguna vez en la vida. El video va precisamente para que reflexiones acerca de esto y te voy a contar justamente esa historia, esa analogía que te quiero dar para poner un poco más en contexto el por qué debe ser primero tú, después tú y luego los demás. Ayudar, repito, y no quisiera que se malinterpretara. Es muy bonito. Hay mucho placer en dar. Por supuesto que sí. Hay un dicho que me gusta mucho que dice manos que dan nunca, nunca estarán vacías. Y es verdad, pero hay un candado. Hay un candado ahí. Primero tú, después tú y entonces los demás. Te voy a contar una historia bien sencilla, bien fácil. Es una más que una historia. Es un hecho. Quienes han viajado en avión no me dejarán mentir que en algún punto después del despegue se comunica el capitán, si se comunica el capitán, el piloto y el piloto dice te da toda la información del vuelo, no te dice estamos volando a tantos mil pies al nivel medio del mar. Este nuestro tiempo de vuelo es de tantas horas para llegar a nuestro destino. Y entonces dice una advertencia, una recomendación. Dice si por alguna razón durante el vuelo el avión sufriera una pérdida de presión, automáticamente van a caer de encima unas mascarillas con oxígeno suplementario. ¿Te acuerdas? A ver, pónganme una manita arriba si se acuerdan de esta instrucción que te dan en los aviones. En todos los vuelos te dan la misma instrucción. ¿La has escuchado? A ver, dame, dame una señal de que estás, de que me estás siguiendo y pon una manita arriba. Ahí está Patricia Ábalos. ¿Se acuerda de esta instrucción? Y es que la dan en todos los vuelos. En todos los vuelos te dan la misma instrucción. Te sigo, sígueme en el viaje. Te dicen en caso de una pérdida de presión va a caer una mascarilla con oxígeno suplementario. Lo primero que te dicen es si usted está viajando con un con una persona de la tercera edad, con adulto mayor o con un niño, póngase la mascarilla usted primero y después asista a la otra persona. Aquí la pregunta es ¿por qué crees que esto es de esta manera? ¿Por qué no te dicen olvídese de usted y ayude primero al niño, ayude primero al anciano, ayude primero al adulto mayor? ¿Por qué crees que el piloto siempre dice póngase la mascarilla primero a usted y después ayude a alguien más? ¿Por qué crees? A ver, les dejo la pregunta y voy a leer las respuestas. ¿Por qué crees que te dan esa instrucción? Gracias a todos los que están dejándome sus corazones. Viri González, Charo Aranda, yo Daniel Álvarez, Nelda de León, Evelyn Álvarez. De verdad mil gracias. Están comentando muchos. De verdad mil gracias. Y leo los comentarios. Porque para poder ayudar tienes que estar bien. Primero tú. Ahí está. Muchas gracias Mari García por tu comentario. Me quedo con este. Muchas gracias Mari. Totalmente correcto. Porque para poder ayudar a alguien más, primero tenemos que estar bien nosotros. No sé si te da sentido ahora un poco más el reel que subí en la mañana. Nunca hagas nada, nunca hagas demasiado por alguien más. Primero hazlo por ti, después por ti. Y una vez que tengas todas tus necesidades cubiertas, entonces idate vuelo y ayuda. Es muy bonito ayudar. Es muy bonito contribuir. Es muy bonito hacer cosas por los demás. Pero siempre cuando tienes tus necesidades primarias completas, cubiertas, tus necesidades emocionales, afectivas, económicas. Porque muchas veces llega alguien y te pide dinero y le das. Digo por esa. Es muy padre y es muy bonito y qué bueno que tengas la disponibilidad de ayudar. Pero nunca des todo el dinero que tienes solo porque alguien más lo necesita. ¿Y tú? ¿Cuándo? en el video justamente decía, a veces sacrificamos nuestra integridad física, moral, económica, nuestra salud por ayudar a las otras personas y comprometemos nuestra vida, comprometemos nuestra estabilidad en general por ayudar a los demás. Ayudas a todo mundo excepto a ti. Y cuando tú necesitas ayuda, pues resulta que todos corren. O de repente yo decía algo muy fuerte en ese video. Decía, nunca ayudes demasiado a alguien porque algún día te va a pedir, te va a decir que no te lo pidió. Y sabes una cosa, tendrás razón. ¿Alguna vez te ha pasado o has escuchado de alguien que dice, sí, pero yo no te pedí que me ayudaras? Yo no te pedí que hicieras eso por mí. Y tú te quedas como el chiste, no como el condorito plop. Tienes razón. Pero muchas veces creemos que somos valiosos porque ayudamos. Creemos que somos valiosos porque damos y creemos que si no damos, no somos valiosos. Y entonces la gente no se va a dar cuenta de qué tan buenos somos y entonces no nos van a querer. ¿Me explico ahora? De eso se trata. De eso se trata. Siempre mantén tus necesidades cubiertas primero para entonces poder ayudar a los demás. Si tú ya estás cubierto, entonces te digo date vuelo. Es muy bonito, es muy hermoso contribuir, ayudar y colaborar con mucha gente. Es de lo más hermoso que hay en este mundo, pero siempre cuando tienes tú primero tus necesidades cubiertas. Ya me explico. Gracias a todos los que están por acá comentando. Muchas gracias. Ya somos 415. Qué locura. Gracias. Dice Susana Concha. Dice yo estaba mal y que empecé a ayudar y me dice yo estaba tan mal que empecé a ayudar y me sane y hoy punto de sacar un proyecto de ley que nadie sufra acoso laboral. Muy bien. Qué bueno. Dice por acá Carlos San Juan. Dice porque primero yo, después yo y el último yo para poder ayudar a los demás partiendo de mi serenidad para ayudar. Claro que sí, Carlos San Juan. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Tengo por acá más comentarios. Dice Fernanda Alonso. Dice me pasó Rodolfo por ayudar. Dice me perdí, me dejé de querer. Fíjate qué comentario más, más este más duro. Gracias. Gracias este Fernanda por compartir tu sentir y tu experiencia. Cosa que no es fácil. De verdad te lo agradezco mucho. Dice, dice me pasó Rodolfo por ayudar. Me perdí y me dejé de querer. Gracias a Dios me encontré y hoy estoy primero yo. Muchas veces tenemos que perdernos y tenemos que sufrir ese tipo de golpes para darnos cuenta que siempre debemos ser primero nosotros y luego los demás. No desde un punto egocentrista, no. Es un punto de amor propio sano. Primero yo, después yo y entonces que tenga mis necesidades cubiertas. Vemos con mucho gusto y con mucha alegría a los demás. Claro que sí. Siempre estaré de acuerdo con esos, con esas, con esas maneras de pensar. Y es cierto, hay mucho placer en dar. Mucho placer en dar. Y es cierto también, manos que dan nunca estarán vacías. Y es lo más bonito que puedes hacer. Pero no lo hagas al revés. No ayudes a los demás y después a ti. Primero ayúdate a ti. Primero ponte la mascarilla tú y después voltea a ver quién más necesita ayuda. Para entonces desde tu felicidad, desde tu plenitud y desde estar completo tú puedas repartir y puedas ayudar a los demás. Te ha tocado esa gente que se queda sin dinero por prestarle dinero a alguien que lo derrocha. Fíjate qué fuerte te ha tocado conocer o alguna vez has prestado todo lo que tienes para dárselo a alguien que tú te quedas y dices Dios de mi vida en que se lo fue a gastar y yo aquí batallando y la otra persona por allá tomándose o bebiéndose lo que le acabo de prestar. ¿Te ha pasado? Qué fuerte, no? Dice por acá gran enseñanza. A veces uno piensa que está haciendo lo correcto. Exacto, exacto. Discúlpame, se me perdió por acá el comentario. Déjame ver si lo recupero. Dice Yanni Ortiz. Uno piensa que está haciendo lo correcto en ayudar primero y alguien me descuide, me descuide en todos los aspectos de mi persona. Exacto. De repente ayudamos más a otras personas y descuidamos toda nuestra vida por completo. Dice por acá, dice yo, a mí me ha pasado. Dice por acá, sí, muchas veces, dice Shami y dice por acá, yo por ayudar y estar para mi pareja y hoy día que lo necesité por el nacimiento de mi bebé no estuvo. Fíjate qué horrible. Este y se y ni se preocupó y ni lo hace y es triste y duele. Exactamente, justamente de eso hablo. Justamente de eso hablo en el video de hoy. ¿Cuántas veces te has puesto como tapete para que los demás no batallen, no sufran? Te voy a hacer una pregunta y contéstala hacia ti con toda honestidad. ¿Y a ti cuándo te ayudan? ¿Y tú cuándo? ¿Y a ti cuándo te toca? ¿Por qué no empezamos primero por nosotros? De eso se trata todo. De verdad que de eso se trata todo. Y bueno, gracias a todos por estar aquí en este live esta noche. Les decía no quiero quitarte mucho el tiempo. Fue fue breve. Yo sé que ya estarán listos. Es viernes, es viernes. Yo sé que ya estarán listos para salir, para pasear, para ir a cenar, para acostar a los niños, para convivir con familia, para estar en la cena disfrutando con los demás. No quiero quitarte esos espacios. De verdad, ustedes saben que poco transmito en vivo y cuando transmito en vivo me tardo muy poquito precisamente por esto. No me gusta quitarte el tiempo. Para mí el tiempo de las personas es lo más valioso que me pueden regalar y el que estén ustedes aquí conmigo acompañándome esta noche es lo más hermoso, lo más divino que me puede suceder y te lo agradezco de verdad. Mil gracias por haber estado conmigo. Yo me despido. Este gracias a todos los que estuvieron por acá. Discúlpenme si no leí todos sus comentarios. Fueron muchos. Este mucha gente se conectó al live de verdad. Mil, 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 mil gracias. No alcanzo a leerlos, a leerlos todos. Se los agradezco muchísimo. Por favor, pasen un feliz fin de semana increíble. Cuídense mucho. Disfruten a los suyos. Disfruten en familia y no te pierdas el video de mañana. Mañana a las 5 de la mañana, como todos los días, como diariamente, voy a subir mi video para que no te lo pierdas. Te agradeceré muchísimo que me sigas, que me compartas, que reacciones y que comentes en los videos. Eso me ayuda muchísimo para llegar a más audiencias y por supuesto para que estos mensajes positivos lleguen. Fíjate que una cosa he aprendido y es que uno nunca sabe cuando un mensaje positivo le va a cambiar la vida a una persona cuando más lo necesita a la persona indicada. Cada que cada vez que tú compartes uno de mis videos, nunca sabes a cuántas personas o a qué persona le va a llegar y tú la vas a ayudar. No yo, no lo que no, no, no Rodolfo. La acción tuya de compartir puede llegar a personas a las que yo no llego y eso es lo más hermoso que puedes hacer. De verdad, muchas gracias a todos. Gracias por haber estado por acá conmigo. Les mando un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo. Yo los voy a, yo los voy a dejar esta noche. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y no se pierdan, por favor, el video de mañana. Buenas noches.